Hola a todos, ¿cómo están? Me han preguntado mucho, o me siguen preguntando, de que yo como piloto, que si yo puedo ver si la Tierra es redonda o plana. Entonces, con respecto a todas las personas que tienen esta creencia de que la Tierra es plana y que son terraplanistas, les quiero dar mi explicación utilizando esta herramienta de Google Earth y el por qué yo no puedo decirles de que la Tierra es plana y que por qué no puedo ver la curvatura de la Tierra si yo soy piloto. Voy a tomar como ejemplo esta ciudad, la Ciudad de México. Como pueden ver, la Ciudad de México es bastante, bastante grande, pero si nos alejamos a escala, miren que la Ciudad de México prácticamente desaparece de nuestra vista y la Ciudad de México es bastante, bastante grande. Si la medimos aquí rápidamente con esta herramienta que tiene Google Earth, si chequeamos de norte a sur, más o menos rápidamente, tiene unos 60 kilómetros, que es bastante, bastante grande. Y si nosotros nos ponemos a escala humana de que es lo que nosotros vemos hasta alrededor, pues vemos, y si me subo con poquitico, vamos a ver que es muy poco lo que yo puedo ver, ¿sí? Entonces, ¿a qué altitud yo vuelo? Yo vuelo aproximadamente a unos 40 mil pies de altitud, que son unos 12 kilómetros aproximadamente. Y esa altitud es más o menos, más o menos esto, más o menos aquí es donde yo vuelo. A esta altitud, a esta escala, miren que yo aún no puedo ver bien la curvatura de la Tierra. Aquí estoy a 12, esta vista está a 12,941 metros, es decir, casi 13 kilómetros. Más o menos a esto lo que yo vuelo, y miren la visual que yo tengo. Es decir, desde esta altitud, aún no se puede ver la curvatura de la Tierra, porque la Tierra es muy grande, es una esfera muy, muy, muy inmensa. Entonces, para poder ver la curvatura de la Tierra, yo tengo que alejarme muchísimo, muchísimo más. Miren, por ejemplo, acá, esta visual es de 36 kilómetros, y aquí ya sí se empieza a ver la curvatura de la Tierra. Pero aún, o sea, yo, en un avión comercial, no se puede subir hasta acá. Ya esto, ya estamos hablando ya de escalas, ya de astronomía, pues ya fuera del planeta, literalmente. 136 kilómetros, aquí sí ya se puede ver la curvatura de la Tierra. Entonces, nuevamente, miren la Ciudad de México, lo que es en este momento. Entonces, la Ciudad de México, a esta altitud, solo un puntico. Entonces, ver la curvatura de la Tierra desde un avión, yo no lo puedo ver, porque no volamos a una altitud lo suficientemente alta para observar la dimensión de esta esfera, porque es muy, muy grande. Entonces, miren acá, la Tierra es redonda, sí es redonda, con el perdón de todos ustedes, las personas que tienen todas estas creencias, pero yo desde un avión no lo puedo ver por la escala, porque estamos hablando de que la Tierra es un objeto, o sea, la Tierra es gigante, inmensa, y para poderla ver desde un avión no se puede, porque prácticamente esta parte de la esfera es muy pequeña. Si la vemos desde, ustedes miran, porque están en montañas, vámonos, por ejemplo, para una playa aquí, escoger aquí una playa al azar, desde esta playa, entonces vamos a ver allá al horizonte, aquí no me deja pues la visual, pero para poder ver al horizonte, vamos a ver que es prácticamente plano, sí, pero si me alejo lo suficiente, entonces ya esa planicie se va a tornar en curvatura. Entonces, bueno, con todo el perdón de todos ustedes, esto es simplemente mi opinión científica con respecto a la curvatura de la Tierra, porque de verdad me han preguntado mucho, 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 y que de mi opinión con respecto a la Tierra plana o redonda, y por ser piloto creen que yo sé o tengo conocimiento de esto, pero no, simplemente no puedo ver la curvatura de la Tierra por lo grande e inmensa que es nuestra hermosa Tierra. Bueno, ahí les dejo, muchas gracias y un saludo, hasta luego.